Música Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RDA Noticias Hoy es miércoles y aquí están los avances de nuestras noticias Indignante, mujer pateó a su hijo en repetidas ocasiones en Casalare El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervino tomando la custodia del menor La JET entrega restos de víctima de desaparición forzada a su familia en el municipio de Aguachica Asesinan a dos hermanos en González Cesar De varios disparos asesinan a campesinos en Chirigualá Molestias de vendedores de carne en el mercado público Así será la celebración del Día de la Independencia Rindieron simbólico homenaje a héroes caídos en combate En Valledupar se cumplió desfile por héroes caídos en combate Vallenatos y San La Bandera de Colombia el 20 de Julio Para irse en el cabildo abierto a la gestión administrativa del alcalde de Valledupar 200 familias serán propietarias de viviendas en la Villa Bolivariana Según lo anunciado por Combi Social Periodista cesarense Diego Velosa se lanza como cantante en el género popular Equipo Azul realizó su último entrenamiento de la temporada Tras ser sancionado por la Bifútbol Estamos en toda la plataforma digitales como RTA Noticias Comenzamos las informaciones en esta emisión de RTA Noticias Hay preocupación en el país por la situación de emergencia que se está viviendo En la carretera que de Bogotá conduce a Villavicencio en el departamento del Meta Hace dos días una avalancha sobre el peaje en Aranjal en esa carretera ha dejado una tragedia inmensa para la región y para el país Así se ha registrado desde los medios nacionales y se ha pedido por parte del gobernador del Meta y de Cundinamarca Que se ha atendido esta emergencia que ya deja 14 personas muertas y por lo menos 21 desaparecidas Además pérdidas millonarias que podrían significar cerca de 8 mil millones de pesos para el turismo durante este fin de semana Que incluye el puente del 20 de julio Vamos con otras informaciones Aquí en Valledupar también se unieron a la marcha nacional en contra de las medidas decretadas por el presidente de la república Referente a las pensiones de los retirados de la fuerza pública En horas de la mañana del miércoles 19 de julio se cumplió la jornada oficial en conmemoración del héroe de la nación y sus familias Una actividad que tiene como propósito reconocer como una fuerza simbólica a los policías y militares Que sacrificaron sus vidas en el cumplimiento de sus funciones en servicio a la comunidad Es el desfile conmemorial de ceremonia que se le hace en un homástico a nuestros héroes caídos en combate A esos héroes que un día dieron su vida y algunos dejaron parte de sus miembros extremidades Por contemplar y llevar una democracia a nuestro país, nuestra patria Colombia La actividad se cumplió desde la plaza Alfonso López de Valledupar hasta la plazoleta de banderas de la gobernación del departamento Buscando así alzar sus voces para honrar la memoria de aquellos hombres y mujeres honorables Que han ofrendado sus vidas para defender la libertad y soberanía de la patria Que los veteranos que tuvimos más de 25 años al servicio de la patria Estamos respaldándolos y estamos aquí en pie de lucha para respaldarlos y hacer valer todos sus derechos En esta jornada, que fue declarada por el Congreso de la República mediante la Ley 913 del 2004 Como fecha oficial para conmemorar el Día de los Héroes de la Nación y sus familias Hizo presencia a la sociedad civil y familiares de los miembros de la Fuerza Pública Belkis Edith Ballesteros, quien es viuda del Intendente Jefe Eduardo Ramos Anaya Que murió hace cuatro años en manos, al parecer, del Ejército de Liberación Nacional, ELN En el municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar, señaló que es una oportunidad Para que los militares y sus familiares sean valorados y no olvidados Mientras muchos dormían, ellos patrullaban Mientras muchos dormían, ellos estaban en el campo Y nosotras como esposas y sus hijos en casas esperándolos Ballesteros señaló además que es de suma importancia participar de esta fecha Que pretende seguir homenajeando a esos guerreros Que se han convertido en semilla de gloria e inmortales en las páginas de nuestra historia Estamos para que ustedes y la sociedad evidencien que somos una fuerza Que tenemos esa capacidad de seguir adelante y conseguir cualquier propósito Que nosotros pues nos tracemos Esta actividad se llevó a cabo a nivel nacional Concentrándose en las ciudades principales del país Demostrando así la dignificación de la muerte de cientos de hombres y mujeres Que lucharon por la patria Sacrificios que implica honrarlos Aquí hay una información de última hora en esta emisión de RTA Noticias Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches Saludo a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias En efecto, como usted acaba de mencionarlo Tenemos información de última hora relacionada con la política Se trata de la libertad inmediata que fue ordenada Para el exalcalde del municipio de Valladopar, Augusto Daniel Ramírez Uia para hablar de este tema, me encuentro precisamente con su abogado Hugo Mendoza Bienvenido a RTA Noticias Gracias, muy buenas noches a Ubaldo y a todos los televidentes de su gran noticiero Efectivamente, no hace pocas minutos hemos terminado una audiencia de revocatoria de medidas de aseguramiento Y la juez segunda penal municipal con función de control de garantías ambulantes La doctora Gabriela Sofía Duarte Balcázar Ha tomado la decisión de otorgarle la libertad inmediata que pesaba contra nuestro defendido El doctor Augusto Daniel Ramírez Uia Esta privación de la libertad estaba por un proceso de contratos sin cumplimiento de requisitos legales Y peculado por presión, cuyo objeto era la orientación vocacional de estudiantes En los últimos años en los colegios públicos de la ciudad de Valladopar Que lo mantenía privado de su libertad Se ha alcanzado esa libertad inmediata Nuestro defendido participó de esta audiencia que acabamos de verificar Y además recibe su libertad sin triunfalismos y sin excesos Es decir, permaneceremos en su defensa técnica Y él permanecerá también para responderle a los procesos que están en curso Recuérdese que recientemente también fue absuelto por el Tribunal Superior de Instituto Judicial De una sentencia condenatoria Es decir, se le revocó la sentencia condenatoria y está también absuelto Es decir, que sin triunfalismo seguirá defendiéndose el doctor Ramírez Uri Con nuestra defensa técnica de los procesos que actualmente sigue en su curso Abogado Hugo Mendoza, ya usted tuvo la posibilidad de hablar con su defendido ¿Qué le dice el exalcalde? Sí, por supuesto, nuestro defendido y con su familia acabamos Aunque la audiencia fue virtual, acabamos de ver Recibieron con mucha satisfacción esta decisión Recuerde que el doctor Uribe permanecía privado de su libertad Durante más de dos largos años Y alcanza su libertad ahora Y eso es un impacto para toda la familia Por supuesto que es un impacto que recibe con mucha humildad Y sin triunfalismo de ninguna naturaleza Con mucha satisfacción, así recibe esta noticia El exalcalde del municipio de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uria y su familia Ubaldo, más adelante estaremos profundizando esta noticia De gran importancia para el exalcalde A través de nuestras plataformas digitales También estaremos profundizándoles y dándoles más detalles Sobre la libertad del exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uria Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa Con éxito se realizó aquí en Valledupar La marcha de los héroes en homenaje a los héroes caídos En todo el país Lili Padilla de RTA Noticias estuvo atenta A esta marcha que se cumplió por las principales calles de la ciudad Lili, buenas noches Me encuentro en la plazoleta de la gobernación del departamento del Cesar Porque aquí se llevó a cabo un evento conmemorativo En los héroes caídos Este evento fue realizado por los veteranos de la fuerza pública Me encuentro con Manuel Atilano Que nos va a dar más detalles sobre esta actividad Bienvenido a RTA Noticias Gracias, esta es una gran jornada importante Para todos los veteranos del departamento del Cesar Y el municipio de Valledupar Miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional Hoy para recordar a los nuestros Creo que es la única forma de demostrarle a la ciudadanía De la fuerza social que somos Decirle al nuevo gobierno que este es un campanazo de alerta para ellos Para decirle que estamos presentes y en pie de lucha Para defender la democracia todavía A los criminales Aquí quien debe tener miedo son los criminales No la gente de bien Manuel, esta actividad inició desde donde? La plaza Alfonso López de Valledupar Iniciamos con una gran marcha Hacia la plazoleta de las banderas Aquí en la gobernación del Cesar Gracias a Dios nos fue bien Y esperamos seguir haciendo esta actividad ¿Cuántos veteranos hicieron presencia en esta actividad? Aproximadamente unos 1200 veteranos Del departamento del Cesar y La Guajira Y obviamente nuestras viudas Hicimos presencia hoy aquí Y por eso estamos complacidos por eso Nos fue muy bien en la actividad ¿Cuál es el llamado entonces para las autoridades Con esta serie de eventos? Presentar nuestra voz de lucha Que siempre vamos a estar con la institucionalidad Con la constitución El orden justo La defensa férrea Estamos listos para defenderla Esto es un campanazo de alerta Que se le da al gobierno nacional Los veteranos del país Estamos en pie de lucha Y se lo vamos a demostrar Buscan además que sus derechos sean escuchados Obviamente Nosotros Esa pérdida sistemática de derechos Que el gobierno nacional Mediante un ministro que no nos escucha Es sordo, es ciego, es mudo Y nosotros le vamos a demostrar Que nosotros somos más Esta actividad se realiza Un día antes 19 de julio Un día antes Del 20 de julio Día de la independencia de Colombia Los veteranos de la fuerza pública Harán presencia En esta actividad conmemorativa Si bien es cierto El 20 de julio Es una época importante Nosotros como veteranos No nos sentimos representados Por este nuevo gobierno Y por eso no vamos a participar Bueno, esto es lo que se vivió En la plazoleta De la gobernación Del departamento del Cesar Hubo asistencia masiva Por parte de los veteranos De la fuerza pública También por personas Que asistieron aquí A la plazoleta De la gobernación Con la finalidad De que se escuchen Sus derechos Es de anotar Que esta serie de actividades Se realizaron a nivel nacional En las ciudades principales Como Bogotá Medellín Cali Bucaramanga Para RT Noticias Lili Padilla Les informa Estudio comunicación social Y periodismo Porque es lo que me gusta Lo que me apasiona Desde pequeña Y escogí la Universidad De Santander Porque es una universidad Prestigiosa Además Que me brinda Las herramientas necesarias Para formarme Como una buena profesional Todo se encuentra listo Para que mañana Vivamos el día De la independencia En conmemoración Por el grito De la independencia Colombiana Un desfile Del 20 de julio Que contará Con la participación De todos los miembros De la fuerza pública De nuestro país Especialmente Aquí en Mediupar El desfile se realizará Desde la gobernación Del Cesar Hasta el batallón La Popa Por Colombia Por el orgullo Por la patria Isa la bandera 20 de julio Día de la independencia Como tradición En el país Cada 20 de julio Se realiza El desfile Conmemorativo Por el día De la independencia De Colombia Fecha en la que Diferentes autoridades Se unen Para llevar a cabo Este evento En Valledupar El acto iniciará Desde las 9 de la mañana Como punto de partida En el Colegio Nacional Operina Central Haciendo un recorrido Por toda la calle 16 De la capital Del Cesar Hasta llegar Al batallón De artillería Y campaña Número 2 La Popa El departamento De policía Cesar Invita a todos Los cesarenses A que hagan parte De estas fiestas patrias Este 20 de julio A las 10 de la mañana Esperamos A toda la comunidad Que celebre Este 20 de julio En compañía De su fuerza pública La conmemoración Contará con la participación De la policía nacional El ejército nacional Y autoridades administrativas Para celebrar Los 213 años De historia De la independencia Del país En esta Los habitantes De la ciudad Del departamento Del Cesar Podrán apreciar Del desfile Y los instrumentos De la fuerza pública El secretario De gobierno Municipal Felipe Murgas Manifestó Que debido a esta actividad Se estarán mostrando Vías alternas En las redes sociales De la Secretaría De Tránsito Con el propósito De que los habitantes Tengan precaución Y evitar Congestiones vehiculares Recomendaciones Para los ciudadanos Revisar Las redes sociales De la Secretaría De Tránsito En donde se estarán Disponiendo Las vías alternas Para tomar En este desfile Nosotros Haremos el recorrido Que parte Desde el colegio Loperena Estaremos tomando La calle 16 Hasta llegar A la gota fría Ese será el punto De finalización Asimismo Hice una invitación A las personas Para que se vinculen Al ejército Y la policía Nacional Las matrículas Están abiertas Y nosotros Hacemos esa convocatoria Para que los jóvenes Pertenezcan A esta gran institución No solamente Resuelvan su situación Militar Sino además de eso Los jóvenes Entre 18 y 23 años Que quieran hacer Presencia En esta institución También reciben Una bonificación Y un aporte Por parte de esta institución En términos económicos Es a notar Que estas actividades Se llevarán a cabo En las diferentes ciudades Del país Donde la policía Y el ejército nacional Concentrarán A sus uniformados De diferentes especialidades Para rendir tributo En esta fecha Que reafirma La identidad nacional El orgullo Y el valor Por los logros Alcanzados En un país democrático Que luchó Por la independencia Del dominio español Una mujer Que apareció En redes sociales Pateando a su hijo Pequeñito A su bebé Fue capturada Por las autoridades Y fue dejada A disposición De la justicia Colombiana A través de redes sociales Se difundió El terrible video En el que se observa Como una mujer Patea a su hijo De tan solo Seis meses de nacido En una vivienda En el municipio Paz de Ariporo Casanare La grabación Causó indignación Y enojo Entre varios internautas Ya que la madre Golpea en reiteradas veces Al pequeño La brutal agresión Se convirtió En la principal evidencia En contra de la mujer Identificada como Ángela Juliette Cuniche De 19 años de edad Que en lugar de cuidar A su hijo Lo convirtió En un objeto Reducido a golpes En las últimas horas Luego de un trabajo Decidido Coordinado por un fiscal De la seccional De Casanare La policía De infancia Adolescencia Logró la captura De la mujer Con el objetivo De imputar cargos Además de solicitar Una medida de aseguramiento En centro carcelario Contra la mujer El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Participó también En los operativos De rescate del menor Con el ánimo De restablecer sus derechos Y dejarlo bajo la protección De un hogar de cuidado Asimismo La fiscalía Entregó al ICBF La evidencia Para que puedan avanzar En todo el proceso El próximo lunes 24 de julio Se verá a conocer En una rueda de prensa El nombre del candidato Que llevará La Casa Géneco A la gobernación Del Cesar Esto ha generado Una gran expectativa En la región En rueda de prensa Que se realizará En el Hotel Cicarare El grupo político De la Casa Géneco Dará a conocer Su candidato A la gobernación Del Cesar El hecho político Se dará A solo 5 días Del cierre de inscripciones El nombre Lo han mantenido En absoluta reserva Algunos aseguran Que podría ser una mujer Pero la información Que tiene RTA Noticias Es que será un hombre Tal como ha ocurrido En las tres últimas elecciones En la región Existe gran expectativa Por el nombre Que llevará En sus hombros La responsabilidad De defender La causa De la Casa de Gobierno Casa que ha ganado Las elecciones A la gobernación Del Cesar Desde octubre de 2011 En ese momento Luis Alberto Monsalvo Fue el vencedor En octubre de 2015 Franco Valle Apoyado por la Casa Géneco Fue el gobernador Electo En octubre de 2019 Luis Alberto Monsalvo Volvió a ganar Las elecciones A la gobernación Del Cesar Actualmente Varios candidatos Entre independientes Y de izquierda Están en el panorama Político Para enfrentar Al aspirante De la Casa de Gobierno En este momento Político Tras la renuncia De Claudia Margarita Zuleta A su posible candidatura Cate Ospino Candidata por firmas Encabeza la intención De voto En el Cesar Otros aspirantes Son Alexandra Pineda Del Pasto Histórico Antonio Sanguino Del Partido Verde Y José Luis Mallorca Por firmas Estos tres Han propuesto Una encuesta Para escoger El candidato único Tenemos invitado En Cosas de la Política Hoy está con nosotros El concejal Del Partido Cambio Radical Luis Fernando Quintero Es presidente De la Corporación Municipal Concejal Buenas noches Y bienvenido A RTA Noticias Muy buenas noches Ubaldo Anaya Y a todos los televidentes De RTA Por esta Entrevista Bueno Concejal Y como recibió usted La decisión De Cambio Radical De no avalarlo Para las próximas elecciones De octubre Siendo que usted Es miembro De esa colectividad Hasta el momento La directiva Del partido No me han Dicho Si tengo aval O no tengo aval Ya lo que se rumora Y lo que ha manifestado El jefe natural Del departamento El senador Es que Yo no estoy En el radar O eso fue lo que Dijo En un medio De comunicación local Seguimos trabajando Por la ciudad Pero Es bastante importante Que la ciudadanía Y todos los que Me han acompañado En mi tema Político Sepan Que seguiremos Trabajando Y estamos a la espera Que tomen las decisiones Del partido Si no es la dirección Departamental A nivel nacional Para saber Que podemos hacer ¿Por qué cree usted Que se dio este bloqueo? Concejal ¿Hay algo detrás Sobre este bloqueo? Porque Bueno Sabemos que usted No puede aspirar Por ningún otro partido Porque hace parte Del cambio radical Es un capricho Es una mala intención Que tienen De dañarme Mi carrera política Para yo no poder Estar en la contienda Electoral En octubre Se ve que es algo De mala fe Porque Me hubieran podido Dejar en la lista Y si ellos Tenían mucho afán De quitarme la credencial Vieran derrotado En las urnas Pero no hacerme este daño De que no sea La ciudadanía Ni el pueblo Que me elijan Sino que Ellos Descalificarme Y sacarme De la contienda Nada más Porque sabían Que no tenía otra opción Porque no había renunciado Un año antes Le reitero La inquietud Concejal Usted fue uno De los candidatos Más votados De cambio radical Incluso Del consejo municipal De Bayupar ¿Cómo recibe Exactamente Esta decisión De no avalarlo? Bueno Esto Es Pácticamente Debe ser Una petición Que hace el senador El senador Hoy Es más importante Que un consejo De la ciudad De Bayupar Para el director O para el jefe natural Y me imagino Que debe ser Una solicitud Que hizo el personal De que no me dieran El avalamiento Bueno Y la pregunta Es ¿Qué hará ahora? Porque Usted no puede aspirar Por ningún otro partido ¿Qué va a hacer usted Como en el tema Político? Yo seguiré Trabajando Esto más bien Como dicen En el Radio Popular Hay que seguir Construyendo Le digo a todos Los que hacen Parte de mi equipo A todos los que están En esa expectativa Que estamos Tratando de que Por medio De un derecho De petición Y de una tutela A través de unos Asesores jurídicos Que me están Asesorando Podamos Interponer Un derecho Al que yo creo Que tengo Por ser Elegido Por cambio radical Y que no tenga Ninguna investigación Ni por el comité De ética Ni el partido Se haya manifestado En nada Y me salgan Ahorita que no tengo Avalo ¿Considera que aquí Termina su carrera Política? No Mi carrera Política La llevo en la sangre Independientemente Que pueda estar En la contienda O no de octubre De este año Seguiré trabajando Y seguiré sirviendo Porque es una De las vocaciones Que tengo Y que siempre En mi casa En mi hogar He visto eso Por parte de mis padres ¿Y cuál es el mensaje Para sus simpatizantes Políticos, concejal? Luis Fernando Quintero Seguirá en la política Y seguimos más firmes Que nunca Con la voluntad de Dios Y la ayuda de ustedes El chichismo En pleno sigue El concejal Luis Fernando Quintero De Cambio Radical Hablando aquí En RT Noticias En Cosas de la Política Concejal Buenas noches Y muchas gracias Gracias a ustedes Por esta oportunidad Y a todos los televidentes Que mi Dios Me lo bendiga En esta feliz noche Hacemos nuestra conexión Regional a esta hora Con Vladimir Mier Aquí en RT Noticias Muchas gracias A todos los televidentes De RT Noticias Hoy Hemos hecho un recorrido Por todo el sur Del departamento del Cesar Hemos llegado Al municipio De La Gloria Aguachica Pailita Curumanita Malameque Pelaya San Alberto San Martín Río Oro Y González Mirando a ver Cómo se están desarrollando Ya prácticamente Lo que es Las campañas políticas De los precandidatos Que aspiran A ser alcalde Concejal Y diputado De nuestro departamento Del Cesar Pues algunos Han llamado A la cordura Porque vienen siendo Atacados Por otras campañas Políticas Te cuento Estoy bastante feliz Bastante feliz Porque primero Tenemos a Dios En todo nuestro proyecto Para que sea Dios Quien nos ayude A direccionar Este nuevo trabajo Segundo Nuestro proyecto Bandera Va dirigido Hacia la gente Hacia la transformación Social No tenemos Generadores de empleos No tenemos Empresas En nuestro municipio Por eso hoy Nuestro programa De gobierno Lo estamos articulando Con el plan De desarrollo Ya aprobado Y buscando Todos los mecanismos Para poder Entregarle A las familias De Pelaya Las herramientas Para que tengan Cómo llevar El sustento Diario En sus casas RTA Noticias Estuvo la oportunidad De entrevistar Al precandidato Del municipio De Pelaya Eduard Pérez Para RTA Noticias Desde el municipio De Pelaya Les informó Vladimir Mier Las autoridades Comenzaron a investigar El caso De la muerte De dos hermanos En el municipio De González Incluso uno Fue hallado En Norte De Santander En la mañana De este miércoles 19 de julio Fue hallado El cadáver De un hombre En el municipio De González En el departamento Del Cesar La víctima fatal Fue identificada Como Hermes Duarte Duarte De 50 años De edad Encontrado En medio De la maleza En el sector De Vijagual Zona rural Del municipio Mencionado De acuerdo A las autoridades El hoyo Exiso Presentaba un impacto Por arma de fuego A la altura Del cuello Lo que produjo Su deceso Es da notar En que metros Más adelante De la vía Que de la vereda Vijagual Conduce Hacia el municipio De Convención Norte De Santander Fue encontrado El cuerpo Sin vida De Albert Duarte Hermano Del también Fallecido El hombre Presentó Un impacto Por arma de fuego A la altura Del cuello Por los anteriores Hechos Personal del Ejército Nacional Y miembros Del CTI De la Fiscalía Llegaron Hasta el sitio Para llevar a cabo Los actos Correspondientes A la inspección Técnica Y levantamiento De los cadáveres Que fueron trasladados Hasta las instalaciones De medicina legal Asimismo Iniciaron Las averiguaciones Para determinar Móviles Y autores Del doble Crimen En el corregimiento De Poponte En Chiriguaná Fue asesinado Un hombre Con arma de fuego Como Reynel Luqueta Velázquez De aproximadamente 45 años de edad Fue identificado El hombre Hallado sin vida Y con varios impactos De arma de fuego El hecho de sangre Ocurrió de acuerdo A las autoridades El pasado 17 de julio Sin embargo El martes 18 de julio Fue encontrado En avanzado estado De descomposición En la vereda Mula Media Ubicada en el corregimiento De Poponte Jurisdicción Del municipio De Chiriguaná En el departamento Del Cesar De acuerdo a la información De las autoridades La víctima fatal Fue descubierto Por habitantes Que transitaban Por el sector Y al parecer Sería desmovilizado De un grupo Al margen de la ley El cadáver Fue trasladado Hasta las instalaciones De medicina legal Las autoridades Por su parte Llevan a cabo Las investigaciones Para determinar Móviles Y autores Del homicidio Eduardo Iván Educación virtual De la educación virtual De alta calidad Atrévete a innovar Emprender Transformar Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles Incentivar Incentivar Una conciencia Apológica Y así contribuir A hacer una minería Con un impacto positivo En nuestra región Los trampolines De diversión Regresan a Guatapurí Plaza Comercial Con más saltos Y emoción Que nunca Plazoleta De eventos Adquiere tu boleta De ingreso En el punto De atención Presentando Factura de compra Más 5 mil pesos En efectivo Sin presentar Factura de compra 15 mil pesos En efectivo Es obligatorio El uso de medias Antideslizantes Los trampolines Están de vuelta En Guatapurí Plaza Comercial Decidí estudiar Derecho En la Universidad De Santander UDES Porque me gusta Ayudar A las personas De condición vulnerable A resolver Sus problemas legales Además En contribuir A que esas personas Resuelvan Sus problemas familiares Aquí he visto Iniciar sueños Desde hace más de 25 años En este lugar La realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos Y cómo no Si todos los días Junto a más de 700 compañeros Hacemos que las despedidas Sean más sanas Que los saludos Se vean mejor Que los reencuentros Tengan aromas Y que los sueños Inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí Más limpios Más bonitos Más bonitos La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo. Somos peoreros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La Justicia Especial para la Paz entregó en Aguachica los restos óseos de un hombre que había sido asesinado hace 16 años. La Jurisdicción Especial para la Paz entregó en Aguachica los restos de Marlon Peña Moreno a su familia luego de 16 años de desconocer su paradero. Él es una de las tantas personas que desaparecieron como producto del conflicto armado y que recientemente su cuerpo fue entregado en el cementerio de Bosconia. Marlon fue visto por última vez la mañana del 21 de marzo de 2007 cerca del hospital de Aguachica. Desde ese momento, su madre, Chayo Moreno, no descansó en su objetivo de encontrar al joven amante del deporte. El cementerio de Bosconia es uno de los puntos de interés para la JEP en el país, donde se tiene conocimiento que están sepultadas víctimas de desaparición forzada por parte de grupos armados o accionar de instituciones del Estado como el Ejército. Durante la audiencia pública de seguimiento realizada por la JEP en Valledupar, el Instituto Nacional de Medicina Legal tomó muestras de ADN a los familiares de las víctimas desaparecidas, entre ellas la de Marlon, para contrastarlas con las que tiene de resto de personas halladas en cementerios. De esta forma, se pudo hacer la identificación. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP, fue el encargado de hacer la entrega de los restos. Hay preocupación en el departamento del Cesar, incluso en La Guajira, por el anuncio de apagones eléctricos en esta región. Los consumidores de electricidad en el norte y el oeste de Colombia enfrentan la amenaza de apagones en momentos en que la creciente demanda ejerce presión sobre la capacidad de transmisión, advirtió el operador de la red nacional XM. A través de un comunicado, la compañía detalló que durante los últimos meses ha habido un incremento en la demanda nacional que ha superado los pronósticos hechos por la Unidad de Planeación Minero Energética. De acuerdo con Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del Centro Nacional de Despacho en XM, se ha venido alertando sobre la existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes de las subáreas del país, Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, por sobrecargas de la infraestructura y bajos voltajes en condición normal o frente a fallas en los equipos de la red. Sin embargo, la UDME respondió que estas situaciones descritas son de público conocimiento desde hace más de una década. Finalmente hizo un llamado a evitar señales que puedan generar pánico y desinformación en la ciudadanía e invitó a seguir uniendo esfuerzos como actores corresponsales de la seguridad y confiabilidad del sistema. Los comerciantes de carnes del mercado público están molestos porque la reubicación, en vez de mejorarlos, los ha perjudicado. Aseguran que sienten un calor infernal. Esto a raíz de la construcción del pabellón de carnes del mercado público de Valledupar. Comerciantes del pabellón de las carnes del mercado público de Valledupar han expresado su molestia, al parecer, por las malas condiciones sanitarias en que se encuentran prestando el servicio en el sitio temporal donde fueron reubicados. Ante RTA Noticias, algunos vendedores de la zona señalaron que en el sitio hay deficiencia del agua y la infraestructura no es la adecuada. Hay muchas problemáticas en el pabellón de las carnes, los ventiladores no están adecuados, hay mucho calor, no hay agua y hay mucha multitud, indicó un vendedor. También Juan Jiménez Zapata, quien tiene alrededor de 60 años de trabajar en el mercado público, manifestó su molestia por las malas condiciones en las que los tienen, sobre todo por las altas temperaturas que no les permite laborar en óptimas condiciones. Es de anotar que estas personas fueron trasladadas hasta el sitio debido a la remodelación del pabellón de las carnes que actualmente ejecuta el gobierno local, por lo que el secretario de gobierno municipal, Felipe Murgas, manifestó que esto es de manera momentánea, mientras finiquitan las obras que vienen implementando para mejorar el área. Que es entregarle a los vallenatos un pabellón de carnes digno y que además de eso cumpla con todas las medidas sanitarias para que nosotros en el momento de realizar las compras lo hagamos de manera segura y en óptimas condiciones. Asimismo, pidió paciencia a los comerciantes y consumidores, puesto que la obra que entregarán permitirá mejores condiciones sanitarias para prestar un servicio de calidad. Se presenta como en toda obra un traumatismo por parte no solamente de los comerciantes sino de la comunidad. Pedimos a toda la comunidad ser un poco paciente a los mismos comerciantes, entendiendo que se viene realizando una intervención esperada por años en este pabellón y bueno, Mercaupar muy seguramente con este pabellón será nuevamente ese centro que convoque a todas las personas a hacer sus compras en este lugar. Debido a la problemática, los comerciantes piden que las autoridades subsanen la situación y las condiciones antihigiénicas que viven. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Usuarios de la Cárra Novena están denunciando que se está tomando parte del espacio público para los establecimientos comerciales de esa zona. Piden la intervención del gobierno municipal. Debido a una denuncia recibida por parte de la comunidad acerca de la invasión del espacio público en el tramo de la Carrera Novena de Valledupar, desde el restaurante Galeón hasta el monumento de Leandro Díaz. Según transeúntes, los establecimientos ubicados en este sector han venido sacando la soterrada, la cual vendrían ocupando el espacio público, pidiendo que los entes encargados puedan hacerse cargo de esta problemática, manifestando que si fuese un pobre ciudadano, las autoridades actuarían de inmediato. El secretario de gobierno municipal, Felipe Murgas, afirmó que ya las gestiones hacia estas personas que infringen las zonas urbanísticas de la ciudad se están realizando. Hay algunas personas que ya han venido realizando de manera voluntaria el desmonte de esas instalaciones que vienen afectando como tal o infringiendo las normas urbanísticas de la ciudad. Murgas manifestó que ya se han venido adelantando las audiencias, medidas correctivas y visitas técnicas a los establecimientos en compañía de las diferentes inspecciones. Ya se vienen adelantando no solamente las audiencias, sino también las medidas correctivas, las visitas técnicas que hemos realizado no solamente desde la Secretaría de Gobierno, acompañando a la inspección primera y a la inspección que viene haciendo también ese seguimiento del espacio público, sino también a la oficina asesora de planeación, en donde su cuerpo técnico ha venido también dando instrucciones a todos los propietarios para que hagan las correcciones pertinentes. El secretario de Gobierno decó claro que desde la oficina asesora de planeación han dado todas las instrucciones a los diferentes propietarios para que hagan las correcciones pertinentes. Mañana se cumplirá la conmemoración del grito de independencia, la celebración del 20 de julio. ¿Qué tanto celebran los vallenatos este día? Isan la bandera, salimos a las calles a preguntarles. Este jueves 20 de julio se conmemoran 213 años en la historia de la independencia de Colombia. Por eso el equipo periodístico de RTA Noticias salió a las calles de Valledupar para preguntar a la comunidad vallenata si acostumbra a izar la bandera en sus casas. Sí, claro, porque es un símbolo, por un símbolo patrio. Sí, no podemos olvidarnos de la historia porque hace parte de uno. Esa fecha es muy bonita pero no pongo la bandera, nunca he comprado bandera, es un descuido. Ahora hay que izar la bandera porque es el día de la patria, es un día de patrimonio nacional y cultural, de las culturas racenses, que dignifica al pueblo, la sociedad y la cultura, aunque sea empobrecida pero enriquece a los demás. No, no la acostumbra. No, no la acostumbra. ¿Por qué no, por qué no izar la bandera? Porque para qué, no le veo gracia, yo soy de Adel Monte, vivo en Adel Monte, no se usa eso. De pronto sí, el que está aquí en la ciudad, pero nosotros que estamos en el campo, aquí le damos a otro, le dimos ya, ¿a qué va a pasar por allá? De ahí le pasa un avión cada una semana. Claro, si yo soy colombiano hay que hacerlo, sí señora, porque es el día de la independencia de Colombia. Igual lo tengo hoy, mañana me lo voy a poner a pena que yo lo voy a lavar, que viva Colombia. Claro, yo saco la bandera el 20 de julio, pues una fecha patria, hay que hacerlo. Sí, claro. ¿Por qué? Por conmemoración al día, conmemoración al día del 20 de julio. Es una tradición buena que nuestros padres le concedió a uno y le condujo para que nosotros haciéramos la bandera del 20 de julio y aquí la tengo establemente mi bandera ahí, por mi patria. Claro, sí. ¿Por qué? Porque esa es la insignia de Colombia, todos los años como tradición. Sí, señorita, muy buenos días. Acostumbró a usar la bandera, porque soy un buen colombiano y quiero mucho mi país. Muchas gracias. Ubaldo, ¿qué tal? Un saludo muy especial a usted, a todos nuestros televidentes. RTA Noticias estuvo presente en lo que significó el último entrenamiento de equipo azul en esta temporada. Después de haber terminado, pues, sancionado por la de fútbol, este entrenamiento estuvo replegado de muchas lágrimas y de mucha tristeza. Caras tristes, lágrimas en los rostros y sentimientos a flor de piel fue lo que se pudo presenciar en el último entrenamiento de equipo azul en la temporada 2023. Después de la decisión que tomó la Comisión Disciplinaria de la de fútbol de dejar en firme la sanción impuesta del equipo vallenato por los actos acaecidos el pasado primero de julio, las directivas tomaron la decisión de dar por culminado este proyecto deportivo en este año. Tristeza por lo que acaba de acontecer, no nos permiten la continuidad en el campeonato de primera C, donde inclusive ya estábamos clasificados a la segunda fase, pero bueno, ellos tendrán los motivos, pero como les comentaba a los muchachos, cuando hay personas también de la misma ciudad que no les gustan los proyectos serios y que están pendientes para que nos sacaran, mandando cartas, mandando sus cuestiones que ellos tienen que mandar allá, pues, hubieron manos oscuras, manos oscuras, tengo que decirlo así, dentro, porque el fútbol fue injusto con nosotros y... Tatuado en su corazón, como en la piel, así lleva a Diego Osorio Cabana a equipo azul, club que según él, marcó su vida. Es una linda experiencia que hemos vivido todos acá, lo que he vivido yo con el grupo, cada vez que me veo el tatuaje me llegan esos recuerdos de esos bonitos recuerdos que hemos vivido en el equipo, todas las experiencias vividas y decidí tatuarlo en mi piel. Arlenson O'Cross y Víctor Arguelles, capitanes del equipo, lamentaron este hecho. Nos cortaron las piernas, nos cortaron sueños, nos cortaron anhelos, pero sabemos de que hay que aceptar la voluntad de Dios, asumimos consecuencias creyendo de que lo mejor está por venir. Lastimosamente se terminó un proyecto que impulsaba a muchos deportistas del Cesar, como todos alguna vez hemos tenido algunos errores, pero creo que no era la manera de terminar esto, así lo ha decidido Dios y asumirlo con responsabilidad y tranquilidad. Equipo azul era conformado por 50 personas entre directivos, cuerpo técnico, jugadores y colaboradores. 50 familias representadas en este proyecto que ahora deberán tomar otros rumbos, además de ello, las personas que se beneficiaban de manera indirecta del club también se verán afectadas. Fin de una época que le dejó al Cesar y a Valledupar muchas alegrías y que en 2022 terminó como subcampeón del torneo de la Primera C. Aunque no acepta esta decisión tomada por la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol, Arlenson González, quien se desempeñaba como presidente de equipo azul, entregó declaraciones y manifestó que la afición fue fundamental para lograr lo que hasta el momento logró equipo azul. Agradecerle a todas las personas que en algún momento vinieron aquí a apoyar al equipo, que se sintieron identificados con este proyecto y venían todos los sábados, llenaban nuestras tribunas, nos apoyaron, cantaron nuestros goles, sufrieron con nosotros en los momentos que habría que sufrir y se alegraron con nosotros también en esos momentos. Equipo azul es un equipo que queda en el corazón de las personas, sin embargo vamos a tratar de seguir trabajando y esperar qué puede pasar con nosotros, que ya esa es una decisión que tomada y fútbol, esperemos que sea positiva. 50 personas, 30 jugadores, cuerpo técnico, cuerpo administrativo, 50 personas que hoy se quedan prácticamente con los brazos cruzados y todos tristes por esto. Es un tema complejo que de verdad a veces uno no sabe ni cómo explicarlo, ni cómo mencionarlo, pero hay que seguir trabajando. Nosotros somos, como te lo mencionaba, somos un proyecto social y por ende pues no vamos a dejar a los muchachos en términos artesanales, no los vamos a dejar tirados, mucho menos al cuerpo técnico, vamos a tratar de reorganizarnos, vamos a tratar de reinventarnos, vamos a tratar de que este proyecto continúe de alguna u otra manera, pero las cosas buenas hay que resaltarlas siempre y no se pueden acabar tan fácil. Entonces todos sabemos y hoy reconocemos que equipo azul es un proyecto bueno y por ende tenemos que seguir trabajando por él y por los jóvenes de la región también. El Inter de Milán ha confirmado la vinculación de Juan Guillermo Cuadrado como su refuerzo para esta temporada 2023-2024. De esta manera se deja ya entrever que Inter de Milán refuerza su medio campo con el jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Hablemos ahora de lo que tiene que ver con el Tour de Francia porque nada que los colombianos logran hacer una buena labor. Hoy para colmo de males, Egan Bernal sufrió una caída. Este miércoles Félix Gall se llevó la victoria en la etapa reina del Tour de Francia al llegar en solitario a la meta. Por su parte el líder de la general, Jonas Vingengar, sentenció el certamen tras descontarle 6 minutos a Taget Pogacar, que ahora es segundo a 7 minutos y 35 segundos. En cuanto a los colombianos, Reoberto Urán hizo parte de la fuga de más de 30 ciclistas, pero la dureza del recorrido desvaneció esa escalada, terminando en el puesto 55 a 29 minutos de diferencia en la casilla 77 de la general. Entretanto, en el descenso se dio la caída de Egan Bernal, que iba con el grupo de favoritos y se fue al piso en una curva. Por fortuna, no iba a alta velocidad y pudo seguir en la carrera, aunque Rezagado perdió puestos en la clasificación general y ahora está de 36. El primer escarabajo en la general sigue siendo Harold Tejada, que es 34 a 2 horas, 12 minutos y 56 milésimas. La etapa 18 será un recorrido de 184,9 kilómetros con dos puertos de montaña de cuarta categoría. Esto ha sido todo en RTA Sports. Ubaldo, sigue usted con más noticias. Ya viene la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias, enseguida de comerciales. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Estimado usuario, la Cámara de Comercio de Valledupar lo invita a ser parte del Diplomado Presencial en Actualización Tributaria, que se llevará a cabo a partir del 9 de agosto hasta el 27 de septiembre en los horarios de 2 a 6 pm en el Salón de Evento de la Entidad. Si usted desea inscribirse a este diplomado, puede hacerlo escaneando el código QR que se encuentra habilitado en nuestras redes sociales institucionales o hacerlo ingresando al link de inscripción. Recuerde que es totalmente gratis. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años, descuentos en consultas de oftalmología y octometría, antes 200 mil, ahora 100 mil. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. ¡Tú soñaste con estas obras! Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Decidí estudiar Medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales médicos con un enfoque investigativo, crítico y humanístico. ¡Somos un! Señora, ¿qué me recomienda para la creada del cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aprovecha los días verdes de Supermercados Bifuturo y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días verdes en Supermercados Bifuturo y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Válido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta Las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM. Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal Se realizó en esta capital un cabildo abierto en contra del alcalde de Valledupar, Mello Castro González. El martes 18 de julio se llevó a cabo el cabildo abierto a la gestión del alcalde de Valledupar, Mello Castro González, un espacio de participación ciudadana, donde por iniciativa del joven José Gutiérrez, el pueblo fue convocado para plantearle al mandatario sus inquietudes con relación a su desempeño en la administración municipal y el cumplimiento de su plan de desarrollo. Como era de esperarse, el Auditorio Paisaje de Sol, en su mayoría, estuvo colmado por simpatizantes del alcalde Mello Castro, así como muchas de las ponencias que durante un espacio de cinco minutos intervinieron en la tarima principal, donde antes que cuestionar la labor administrativa, resaltaron la labor realizada por el mandatario y su equipo de gobierno. En total, fueron 22 ponencias las radicadas en la Secretaría Técnica del Consejo de Valledupar y que después de la revisión del equipo jurídico de este organismo, lograron superar los criterios definidos para el desarrollo del certamen. El cabildo abierto se prolongó por espacio de cuatro horas, terminando el recinto casi que solo con la presencia de algunos concejales y miembros del equipo de gobierno, la comunidad que estuvo presente desde el comienzo poco a poco fue abandonando el recinto, quizás algunos con dudas resueltas o con más interrogantes que antes, o decepcionados del poco aprovechamiento de este tipo de espacios de participación e iniciativa ciudadana. El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar confirmó que más de 200 familias del municipio han sido favorecidas con el programa Mi Casa Ya para acceder a viviendas de la Villa Bolivariana. La entidad señaló que una vez inició la apertura del programa a nivel nacional, desarrollaron jornadas de capacitación y orientación para que la comunidad conociera los cambios en el proceso de inscripción y minimizar la incertidumbre entre los aspirantes, logrando que estas familias salieran beneficiadas con el subsidio. Fonbisocial explicó además que junto con Confasesar y empresas constructoras de la ciudad conllevaron distintas mesas técnicas apoyando a las personas a obtener su inmueble, a que cerraran financieramente el negocio habitacional de acuerdo con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales corresponden a estar inscrito en el SISBEN 4 con una clasificación igual o inferior a D20. Si el hogar pertenece al área rural, tener clasificación D11 si el hogar está en zona urbana. Con la construcción del inmobiliario bolivariano de 380 unidades, 200 serán para las familias que ya salieron beneficiadas con el subsidio y restarían 55 para el total de las 255 habilitadas por la Administración Municipal. Los artistas de la música vallenata están recibiendo agresiones cuando están en tarima en diferentes escenarios por todo el país. El turno fue para Diego Daza, quien le lanzaron una lata de cerveza, pero no vacía, llena. El artista de música vallenata, Diego Daza, fue sorprendido por una lata de cerveza en medio de un concierto en el marco de la Virgen del Carmen. Este acto se dio cuando el intérprete de canciones como La Soltería, Me Llevó a la Luna y Trago Doble se encontraba recitando una de las canciones de Diomedes Díaz sin saber qué me espera. Cuando decía Yo me merezco, le cayó la lata de cerveza haciendo que el artista soltara el micrófono y con cara de sorprendido debido al acto que vino del público. Por medio de la cuenta de Instagram del artista, sus seguidores han venido felicitando por la manera en la que manejó la situación. Diego Daza se sigue preparando para su lanzamiento A To Timbal, el próximo 25 de agosto y para el concierto en vivo del mismo el 2 de septiembre. Avanzamos en nuestra sección de entretenimiento aquí en Erreta Noticias y ahora hablamos de Rafael Díaz. El cantante Rafael María Díaz, hijo del reconocido Diomedes Díaz, ya comienza su tour en homenaje a su padre por el país europeo, llevando el legado de la dinastía Día a cada escenario. Rafael ya se encuentra en Madrid, España, donde realizó su primera presentación en la discoteca La Suegra, donde los latinos y europeos asistieron en masa. El artista, junto a su acordeonero Emaí Laldana, sigue impresionando al público con su agenda musical para seguir deleitándolos con sus canciones. Viernes 21 de julio, celebración de las fiestas de la Independencia de Colombia, Casino de Asturias, Gijón. Sábado 22, fiestas patrias latinas, DIFFER. Domingo 23, Día de Colombia, Parque de Atracciones, Zaragoza. Sábado 29, Madrid, privado. Domingo 30, fiesta nacional de Colombia, Forum. Estoy muy contento por el respaldo de la gente que canta con emoción las canciones de mi recordado padre, Diomedes Díaz, y esto es un gran motivo para seguir adelante representando con dignidad su legado en cualquier parte del mundo, dijo emocionado Rafael María. Los artistas estarán dando su tour interpretando canciones de Diomedes Díaz, como El Cóndor Herido, Mi Primera Cana, Tres Canciones, entre otras. A raíz de la situación que se vive en la carretera que de Bogotá conduce a Villavicencio, en el departamento del metal, lo que ha generado una verdadera tragedia en el país, algunas personas, personalidades, incluso del departamento del metal están utilizando la vía aérea. Incluso la Aerocivil ha autorizado a las empresas aéreas del país que puedan aumentar la frecuencia de vuelos hasta el aeropuerto de Villavicencio. Este hecho ha generado un accidente. Bueno, el hecho de que se trasladen vía aérea, se ha ocurrido un accidente, una avioneta ha perdido el control que cubría la ruta de Villavicencio a Bogotá. En el departamento de Boyacá se vino al piso y ha dejado como saldo seis personas muertas. Entre esas, un concejal del municipio de Villavicencio, un diputado del departamento del metal, un candidato a la gobernación del metal y una ex senadora de la República, además del piloto de esta avioneta. Los familiares están pidiendo que se haga la investigación. De hecho, la Aerocivil ha comenzado la investigación para determinar las circunstancias de este accidente. Terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Síganos como arroba RT Noticias. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!